Muy buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 27 minutos del día 18 de octubre del año 2017, se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Señor presidente, muy buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, le informo que se recibió un comunicado por parte de la regidora María Griselda Alcalá González, en la cual justifica su asistencia por cuestiones de salud. Y se encuentran presentes 16 de los 17 ediles. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de octubre de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número mil cuatrocientos treinta diagonal sexagésima primera, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde emite los acuerdos legislativos números mil cuatrocientos veintisiete diagonal sexagésima primera, mil cuatrocientos veintinueve diagonal sexagésima primera y mil cuatrocientos treinta guión sexagésima primera, siendo los siguientes. El mil cuatrocientos veintisiete, que se vea la manera de trabajar de forma coordinada en el desarrollo y difusión del programa de agricultura sustentable denominado Más Agro para la construcción de huertos urbanos autosustentables. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Desarrollo Rural. El número dos, el mil cuatrocientos veintinueve, que se implementa en campañas de prevención del delito y de concientización de la importancia de la denuncia de hechos ante conductas que se consideren delictivas. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Seguridad Pública. El número tres, el mil cuatrocientos treinta, que se actualicen los reglamentos de giros comerciales y de prestación de servicios para que los espacios destinados a menores cuenten con las medidas de seguridad y preventivas adecuadas que garanticen al máximo su vida e integridad física. El turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Mercados, Comercios y Abastos, colegiada con la de reglamentos. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice con fundamento en los artículos nueve y doce del decreto de creación del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto, así como la toma de protesta del ciudadano Enrique Vargas Soto, coordinador de las delegaciones, en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco para la instalación y operación del Centro de Información y Capacitación Agropecuaria y Pescera Municipal, SICAPEM, en el local número 17, dentro de la Central Administrativa Matamoros, ubicada por la calle Matamoros número 814 de esta ciudad, con una superficie de 25 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. Formatos para recibo provisional, cantidad 50 mil, folios del 0001 al 50 mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso D, dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que, primero, se autorice recibir en donación por parte del Rotary Club of Leadbridge Sunrise de la provincia de Alberta, Canadá, representado por el señor Samuels Carline Alois Peter, una ambulancia equipada marca Chevrolet modelo Cutaway, modelo, perdón, año 2011, color blanco, motor diésel, transmisión automática, cilindrada a 5.4 centímetros cúbicos, número de serie 1GB6G5CL8B1120302, capacidad dos pasajeros, misma que ha sido gestionada por parte del Club Rotario Tepatitlán Solidarios para su entrega a la Dirección de Protección Civil de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice realizar la aportación municipal para llevar a cabo los trámites de importación, así como traslados de los dos vehículos recibidos en donación a través del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán hasta por la cantidad de 160 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que de conformidad y incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 y 17 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, artículo 10 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, artículo 1, 3 y 4, fracción 4, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 17 y 23 de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco y demás ordenamientos jurídicos aplicables, se apruebe la conformación del Gabinete Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia conforme al dictamen respectivo. Ciso G, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que en concordancia con los artículos 103, 104 y 105 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal, se autorice lanzar la convocatoria dirigida a los interesados en participar con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2018, Palenque y Evento Masivo, de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, misma que se anexa al presente dictamen. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza la constitución de régimen de condominio dúplex del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia etapa 2, en su manzana 2, de la vialidad denominada Nogal, que consta de siete lotes divididos en 14 unidades privativas, de conformidad al plano que se anexa. Dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, propiedad de la empresa Grupo Mi México SADCB y representada por su apoderado legal, el ciudadano Diego Raúl Mosqueda Montes. Inciso L, perdón, inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento Nº 540-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria Nº 44, de fecha 18 de enero de 2017, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se acepte permutar los lotes 30, 31, 32, 33, 34 y 35, con una superficie total de 588 metros cuadrados, ubicados en la calle Montura de la Manzana 15, del fraccionamiento Cuatro Caminos, de esta ciudad, propiedad del señor Ramiro Báez Medina, con motivo de la afectación por invasión realizada a dicho inmueble por parte de este municipio, por un predio ubicado en la calle Las Monturas sin número, con calle más próxima a la Hacienda, del mismo fraccionamiento, propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de mil 8.35 metros cuadrados. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidora. Buenos días a todos. Bien, solicito que en el punto D se corrija el nombre del Club Rotario, ya que dice Club Rotario Tepatitlán Solidarios y el nombre correcto es Club Rotario Solidarios de Tepatitlán. Enterado, muchas gracias. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento con fecha 4 de octubre del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1430, diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1427, 1429 y 1430 de la 61, siendo los siguientes, el 1427 es que se vea la manera de trabajar de forma coordinada en el desarrollo y difusión del programa de agricultura sustentable denominado Más Agro para la construcción de huertos urbanos autosustentables. El número 2, el 1429, que se implementen campañas de prevención del delito y de concientización de la importancia de la denuncia de hechos ante conductas que se consideren delictivas, turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Seguridad Pública. 1.430, que se actualicen los reglamentos de giros comerciales y de prestación de servicios para que los espacios destinados a menores que cuenten con medidas de seguridad y preventivas adecuadas que garanticen al máximo su vida e integridad física. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Mercados, Comercios y Abastos, colegiada con la de reglamentos. ¿Es cuánto? Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de inicio leyendo el inciso A. Claro que sí, señor presidente. Con su permiso. Dictamen de la Comisión de Agua Potable para que se autorice con fundamento en los artículos 9 y 12 del decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Agua y Cianamiento del Municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Cianamiento del Municipio de Tepatitlán con derecho a voz y a voto, así como la toma de protesta del ciudadano Enrique Vargas Soto, coordinador de las delegaciones, en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para tal efecto. Es cuanto. Le solicito por favor levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Le solicito al ingeniero Enrique Vargas pasar para hacer su toma de protesta, por favor. Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente es formar parte del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Cianamiento del Municipio de Tepatitlán, Aztepa, que se le confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella le emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Y si lo hace, se lo reconozca y se le premie. Muchas felicidades. El acuerdo quedó de la siguiente manera. Se autorizó con fundamento los artículos 9 y 12 del Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatitlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Sanamiento del Municipio de Tepatitlán, con derecho de voz y voto, así como la toma de protesta del ciudadano Enrique Vargas Soto, coordinador de delegaciones, en virtud de que cumple con los requisitos correspondientes para el efecto. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Señor presidente, el inciso B es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, para la instalación y operación del Centro de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera Municipal, SICAPEM, en el local número 17, dentro de la Central Administrativa Matamoros, ubicada en la calle Matamoros, número 814 de esta ciudad, con una superficie de 25 metros cuadrados. Segundo, el contrato de acomodato será a partir del 20 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Tercero, dicho acomodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento que el inmueble otorgado en acomodato deje de utilizarse para tal efecto, el acomodato queda revocado y la posesión pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. ¿Es cuánto? Este es un solicitud por parte del gobierno estatal, que lo había manejado la Comisión de Desarrollo Rural, fue pasado a CINDI Patrimonio por el inmueble que se les prestará para dar este servicio de capacitación, tal y como lo mencionaba el secretario general, es darle inmueble hasta el 30 de septiembre del año 2018, para beneficio de toda la región de Los Altos, no solamente será una oficina para el municipio, sino para todos los que pertenezcan a esta región. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, para la instalación y operación del Centro de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera Municipal SICAPEN, en el local número 17, dentro de la central administrativa Matamoros, ubicada en la calle Matamoros número 814, de esta ciudad, con una superficie de 25 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor Presidente, el inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la adquisición de las siguientes formas valoradas. Formatos para recibo provisional, cantidad 50 mil, folios del 0001 al 50 mil. Segundo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. También se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio folios para, como ya lo mencionaron, para la adquisición para tener para los pagos de los contribuyentes. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la adquisición de 50 mil formas para recibos provisionales. Asimismo, se faculta al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Señor Presidente, es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que, primero, se autoriza a recibir en donación por parte del Rotary Club of Leadbridge Sunrise de la provincia de Alberta, Canadá, representado por el señor Samuel Carline Alois Peter, una ambulancia equipada, marca Chevrolet, modelo Goodway, año 2011, color blanco, motor diésel, transmisión automática, cilindrada a 5.4 centímetros cúbicos, número de serie 1 GB6 G5 CL8B 1120302, capacidad dos pasajeros, misma que ha sido gestionada por parte del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán, para su entrega a la Dirección de Protección Civil de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autoriza a recibir en donación por parte del mismo club un autobús equipado con elevador para silla de ruedas, marca Ford, modelo Goodway, año 2008, color blanco, motor de gasolina, transmisión automática, cilindrada a 6.6 centímetros cúbicos, número de serie 1 FD2E35L28DB07498, capacidad nueve pasajeros, mismo que ha sido gestionado por parte del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán, para su entrega a la coordinación de gestión incluyente de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Tercero, se faculta a los señores José de Jesús Sánchez Reynoso y o José Aristeo Sandoval Ceja y o Guillermo Ángel Galindo Oleta para realizar todos los trámites y gestiones que sean necesarias a efecto de importar de la provincia de Alberta, Canadá, y recibir en la frontera y transportar desde Nogales, Sonora, hasta la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los vehículos citados en el punto primero y segundo del presente dictamen, los cuales fueron donados por el club, también mencionado en esos puntos. Cuarto, se autoriza y faculta a los representantes de este municipio, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que suscriban y otorgue la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Rosa Adriana Renoso Valera, presidente de la Comisión de Asistencia Social. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, nuevamente, nuestro municipio se ve beneficiado por el Club Rotary of Leather Bridge Sunrise de la provincia de Alberta, Canadá. Con estos dos vehículos, suman ya cuatro los que tenemos por parte de este club en donación. anteriormente se recibió otra ambulancia también equipada que está en protección civil, asimismo como un camioncito que está en la Escuela de Educación Especial, Aurora Lóbanos. Hoy también nos donan una ambulancia equipada que también será destinada a protección civil y un camión con elevador para silla de ruedas que tendrá gestión incluyente para que así podamos apoyar también a todas esas personas, a quienes ya están laborando, que no tienen vehículos para trasladarse, igual a las personas que se acercan aquí a Presidencia para asistir al Teletón. Entonces, pues agradecer también al Club Rotary Solidarios de Tepatitlán, ya que a través de ellos se reciben estas donaciones. Esperemos que cuando vengan las personas que traen la ambulancia, ya que serán los mismos que la donan de Canadá quienes vienen a entregarla, pues hacerles un buen recibimiento y yo creo que hacerles un reconocimiento también por estas donaciones que hemos recibido. Sí, es la tercera vez que el municipio se ve beneficiado con vehículos durante tres años consecutivos. Entonces, como lo menciona la regidora, yo creo que sí es de reconocer el trabajo y la aportación que están haciendo desde Alberta, Canadá y la gestión que hizo el Club de Tepatitlán. Entonces, pues buena idea entregarles algún reconocimiento a las personalidades de Canadá. Y esta vez el camión, como lo menciona, se quedará para el municipio. Ya saben que ya tienen años apoyando a las personas que se trasladan al Teletón y en ocasiones los vehículos no son aptos para este tipo de discapacidades y con este camión tendrán una mayor accesibilidad para que todas las personas con discapacidad puedan ser utilizados, deportistas y como mejor lo convenga al municipio. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se autoriza por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza recibir en donación de parte del Rotary Club of Learish Sunrise de la provincia de Alberta, Canadá, representado por el señor Samuel Carlin Alosis Petter, una ambulancia equipada, así como un autobús equipado con elevador para sillas de ruedas, mismos que han sido gestionados por parte del Club Rotario Solidario de Tepatitlán para su entrega a la Dirección de Protección Civil y a la Coordinación de Gestión Incluyente en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respectivamente. Asimismo, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza realizar la aportación municipal para llevar a cabo los trámites de importación, así como traslados de los dos vehículos recibidos en donación a través del Club Rotario Solidario de Tepatitlán hasta por la cantidad de 160 mil pesos tomando dicha cantidad del proyecto 70 Tesorería a la Vanguardia partida 342 Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y similar recurso 40 mil 100 y se ha destinado a la partida 445 ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro proyecto 132 Municipios Solidarios de Necesidades Sociales recurso 40 mil 100 Este punto también se viene haciendo y patrimonio que es para el traslado los permisos y todo lo que se tiene que hacer también en aduana para que los vehículos puedan ser mexicanos y el apoyo a las personas que vienen realizando el traslado de dichos vehículos Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza realizar la aportación municipal para llevar a cabo los trámites de importación así como traslados de los dos vehículos recibidos en donación a través del Club Otario Solidario de Tepatitlán hasta por la cantidad de 160 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo Les solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F Señor Presidente Inciso F dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que de conformidad y incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 1 y 17 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia artículo 10 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco artículo 1 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 y 7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11 11 12 12 13 15 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 19 20 19 20 21 21 21 20 20 21 22 22 23 22 25 24 23 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 27 24 25 30 30 31 32 31 32 32 32 33 35 36 la Cámara Nacional de Comercio, Coparmex, las diferentes instituciones educativas como Coaltos, serán bienvenidos para el día de la toma de protesta, las solicitudes que sean aceptadas y que manden el nombre de quien nos representaría, formarían parte de este Consejo de Gabinete Municipal para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia. Si alguno de los regidores también quisiera formar parte, con todo gusto se puede integrar antes de la toma de protesta de la reunión. Adelante, regidor. Sí, buenos días, compañeros, buenos días, miembros de la prensa. Pues si efectivamente nuestra ciudad, con el crecimiento natural que está teniendo, cada día nos damos cuenta de sucesos relacionados con la violencia y la delincuencia que nos causan asombro porque no estábamos acostumbrados a vivirlos. Ya nuestra ciudad no tiene los delitos que tradicionalmente se presentaban, sino que hay otras situaciones de delitos y de violencia que se presentan y que, pues bueno, es importante atenderlos desde el punto de vista no de un combate frontal, sino desde la prevención. Considero que este gabinete tiene un papel fundamental y urgente de una responsabilidad histórica para plantear las políticas públicas en la prevención de este tipo de violencia. Y hablo de violencia no solamente el que pudiera darse en un robo, en una agresión directa, sino el que se da en los hogares, el que se da en las escuelas con los niños, el que se da en la misma calle con el acoso a las mujeres. Entonces, hay un sinnúmero de áreas donde este gabinete tiene que formar esas políticas públicas en los espacios deportivos, en el apoyo al deporte, en la cultura, en la identidad como tepatitlenses, en el rescate de los valores que hemos estado perdiendo como alteños y como gente de Tepatitlán. Yo me sumo con mucho agrado a este gabinete con la invitación del comisario que me hizo directamente y del presidente municipal, esperando que mi aportación pueda ser valiosa, presidente. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, compañeros. De igual manera, solicito sumarme a este gabinete como regidora de Derechos Humanos y desde esa perspectiva, trabajar en él. Con todo gusto, regidora. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba la conformación del gabinete municipal para la prevención social de la violencia y delincuencia, así como la integración de la regidora Berta Alicia González Pérez, regidora responsable de la Comisión de Derechos Humanos en este comité, conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, en concordancia con los artículos 103, 104 y 105 de la Ley del Gobierno en la Administración Pública Municipal, se autorice lanzar la convocatoria dirigida a todos los interesados en participar, con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2018, que es el Palenque y Eventos Masivo, de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva, misma que se anexa al presente dictamen. Adelante, regidora Rosarana Renoso Valera, presidenta de la Comisión de Espectáculos y Festividades. Gracias, señor presidente. Pues bien, en la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas estuvimos analizando las convocatorias que ya habíamos lanzado en años pasados, se realizaron algunas modificaciones a esta que hoy se presenta, esperamos ya mañana subirla. Cada uno de ustedes tiene una copia en sus manos. No sé qué les parezca a los cambios que se realizaron este año, se subió un poco el precio comparado con el año pasado, son 200 mil pesos más. Como ya últimamente no están muy interesados en realizar eventos masivos, ya que al Palenque traen muy buenos artistas y nos dicen que no es conveniente a veces hacer un muy buen baile masivo, ya que les quita a lo mejor las entradas del Palenque. Decidimos en esta ocasión solamente ofrecerles un baile masivo, para que para ellos fuera más fácil cumplir con esta convocatoria. De igual manera, también lo que es el casino, va también con esa cláusula que el ayuntamiento lo va a otorgar. El año pasado tuvimos un pequeño problema por esta razón, entonces hoy va muy bien especificado que el casino se manejará por aparte y lo concesionará el ayuntamiento. Adelante, regidora. Con su permiso, señor presidente. Yo participo en esta comisión y hemos estado tratando el punto en reiteradas ocasiones. En la reunión pasada, en la comisión, quedamos que la concesión del casino se hará de manera independiente al Palenque. Sí quiero reiterar que en el punto aquí de la convocatoria estamos hablando de que el casino funcionaría dentro del Palenque y esto sería una complicación. Yo creo que tendría que hacerse en otro espacio del mismo Parque Bicentenario. O sea, hacerlo con diferente empresa, el casino dentro del Palenque, pues sí causaría problemas. Muy bien. Entonces, yo creo que sí sería una invitación a hacer alguna modificación en esta convocatoria. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Buenos días. Yo creo que sí es importante este punto que menciona la regidora. Independientemente si es atractivo o necesario instalar un tipo casino en el núcleo de feria, sí es importante tener en cuenta que el espacio del Palenque es para actividades del Palenque y que ahí no cabe propiamente una instalación de un casino o casa de juegos, porque eso va a generar muchos problemas. Aparte de la movilidad que se genera en los pasillos, sobre todo en las fechas donde hay eventos importantes, yo creo que no es viable y esto se respaldaría con algún dictamen de protección civil. El núcleo de feria tiene espacios libres. Yo creo que sí sería importante que quedara establecido que si se instala o de instalarse algún casino, fuera aparte o fuera de las instalaciones del Palenque, porque sí puede generar broncas como las generó el año pasado. Independientemente de quién lo tenga o cómo se vaya a concesionar esta actividad, no cabe dentro de las instalaciones del Palenque y ahí podemos prevenir situaciones que se van a presentar seguramente si se hiciera dentro del Palenque. Yo creo que sería importante que quedara establecido que igual se va a concesionar o hay la posibilidad de que se concesione, pero fuera de las instalaciones del Palenque. Adelante, regidor. Muchas gracias. Sí, definitivamente incluso jurídicamente tendría implicaciones si un espacio para juegos se concesionara de manera independiente dentro del Palenque. Lo pongo con un ejemplo claro. Yo te rento una casa, pero en ese cuarto no lo ocupes porque en las tardes voy a echarme mi siesta ahí porque ahí está mi cama y ahí estoy acostumbrado. Es jurídicamente absurdo. Una de dos. O le concesionas el espacio para el casino o el área de juegos al mismo concesionario del Palenque con otro costo o dentro del mismo costo o restringes la instalación de área de juegos dentro del área concesionada que es el Palenque. Y si vas a concesionar otro, pues lo concesionas en otro espacio, en una concesión independiente. En este orden de ideas, no lo recuerdo bien, el año pasado concesionamos como ayuntamiento el casino exterior del Palenque. Sí. ¿Con acuerdo de ayuntamiento? Sí. Pregunto. Bueno, fue en el comité. Se otorgó de manera independiente. En el estricto sentido se debió de haber hecho un acuerdo de ayuntamiento. Si no fue así, no lo recuerdo. Creo que, bueno, se tomó dentro de las facultades que se le concedieron al presidente del comité de festejos y él hizo la negociación e hizo el acuerdo. Aquí el problema, independientemente de cómo se haya dado, el problema fue que estaban las instalaciones del casino propiamente y adentro del Palenque había actividades de apuestas o de juegos. Otro casino, no sé si era la misma persona, pero sí te generó una bronca porque, digo, ahí están los informes de protección civil, donde eso, aunado a la falta de control en cuanto al ingreso de gente al Palenque, súmale que tienes mesas ahí y gente que está en una actividad que requiere a lo mejor la atención en eso. Yo creo que sí es conveniente, insisto, que se establezca que no va a haber ese tipo de actividades dentro de las instalaciones del Palenque. Igual, si se va a concesionar o si se va a hacer por medio de un contrato, que supongo fue como se hizo el año pasado, que se haga y ya en su momento se analice si es necesaria a través de una concesión o un contrato del comité con la persona que en su momento vaya a quedar. Adelante, Lucía. Tienes el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Yo creo que por todos es sabido que para que haya un casino se necesita un permiso de la Secretaría de Gobernación, o sea, no quiere decir necesariamente que la persona a quien se le otorgue la concesión de los gallos pueda tener un permiso de la Secretaría de Gobernación, que a lo mejor fue el caso. Entonces, sí tenemos que aclarar bien en la convocatoria. Yo veo dos maneras, ahorita se me ocurre jurídicamente, o decir que si la persona a la que se le otorgara la concesión del Palenque tuviera permiso de la Secretaría de Gobernación y que si tuviera las ganas o la intención de poner el casino, se manejaría por una concesión aparte a él mismo siempre y cuando, o sea, él mismo pudiera conseguir el permiso de gobernación, que no es tan fácil y con otro costo. Esa sería una vía, o la otra vía es totalmente niegas el permiso a cualquier persona de poner un casino dentro de las instalaciones del Palenque y cualquier persona, sean los mismos o sea otra, le otorgas el permiso de la concesión de un casino fuera de como se hizo en este lugar. O sea, son dos vías, no sé cuál les parezca adecuada a ustedes. Adelante, regidor. Sí, bien, muchas gracias, señor presidente. Yo también participo en la comisión y nosotros dialogábamos que esto se está haciendo con la intención de que no se repita precisamente esa doble, pues en realidad hubo dos casinos en la feria pasada. Entonces, ese era precisamente el objetivo de esto y se está manejando un costo independiente al del Palenque, para que incluso, como lo mencionaba el regidor, si quien concesione el Palenque quiere la concesión del casino, la obtenga también, pero como otro, así es, separado, ¿no? O si es alguien más que también lo tenga, pero que quede claro que no se puede tener un casino y otro dentro de las instalaciones del Palenque, para no repetir lo que sucedió. Eso era lo que nosotros tratamos de acordar dentro de la comisión. Adelante, regidor. Yo creo que la convocatoria está mal planteada, regidor, independiente de los razonamientos que usted hace. Yo me quedo con la reflexión que hace el secretario general. Hay dos caminos únicamente. Si usted le otorga, bueno, si como ayuntamiento le otorgamos la concesión del casino dentro del Palenque a una persona diferente al que tiene el Palenque, yo le garantizo que el primer día que abra el Palenque va a haber un conflicto fuerte. O sea, vamos a crear un conflicto como gobierno municipal, que además puede ser que no tengamos ni la capacidad para resolverlo. Yo creo una de dos. Una de dos. Lo que dice Lucía está muy claro. O le concesionamos a la misma persona que le damos el Palenque con un precio aparte, el casino para que él mismo lo opere, ¿sí? O restringimos la actividad de casino dentro del Palenque. Cualquiera de las dos. Yo no veo tan malo el ejercicio del casino, creo que es otra actividad que atrae, que atrae a la gente y que incluso… Pues bueno, hay que entender que a nosotros como gobierno municipal no nos debe de importar en el fondo si el empresario gana poco, mediano o mucho. Nos debe de importar que hay unas fiestas de calidad y con seguridad. Eso es el principal objetivo. Si el concesionario del Palenque hace actividades para obtener más ingresos, pues se puede reflejar en la calidad de las variedades que presenta. Yo eso no me asusta. Pero sí tratar de nosotros generar el ambiente de seguridad. Digo, yo me inclinaría por definir entre esos dos caminos o restringimos el uso del casino o se abre en una concesión posterior al mismo que se le concesione el Palenque. Como dice la licenciada, una vez obtenida la concesión en caso de manifestar su intención de obtener la concesión, de instalar un área de juegos dentro del Palenque, este permiso se tramitará porque no se lo concesionamos aparte. Porque concesionarlo abrimos a que otra persona participe. Se tramitará de manera independiente. Si eso fue. Adelante. Nada más aclarar cómo saldría la convocatoria. Como les comento, que se decidan ustedes y decir definitivamente se niega que haya un casino dentro del Palenque y en todo caso así fuera el mismo concesionario o a quien sea, pero fuera. O sea, nada más yo creo que el punto aquí es aclarar para que no quede ambiguo en la convocatoria. Gracias, presidente. Yo creo que dos puntos. Uno, no puede haber un casino dentro del Palenque. No cabe, no es viable, los espacios no te dan, porque el Palenque apenas da para la capacidad de personas que tienen o que tiene para que vayan a ver un espectáculo. Si tú le metes un casino en forma adentro del Palenque, es un problema que uno o te restringe la cantidad de personas que van a ingresar al espectáculo o va a generar broncas y creo que ahí no le conviene al concesionario. El otro punto sería, a ver, si se va a dar una concesión en vista de que aquí no se entiende si va en la convocatoria o no, yo diría, saca la posibilidad de que se instale un casino a otro momento y que ahorita se emita la convocatoria exclusivamente para lo del evento masivo y para lo del evento en el Palenque. Después se analiza lo del casino, si se da por un contrato al mismo concesionario o si se da mediante una convocatoria, pero sí que quede fuera del Palenque, de las instalaciones del Palenque. Lo que pasa que el año pasado, si ustedes recuerdan, no hubo restaurante que fue donde lo instalaron, porque hace dos años había restaurante y tomaron una parte del estacionamiento de afuera. Y el año pasado, al no haber restaurante, ahí instalaron el casino, fue donde el espacio. Adelante, regidor. Sí, perdón. Sí, Norbert. Lo que pasa es que si tú, otra vez reitero, en una de dos, o restringes el que se instale casino o dejas en la convocatoria que en caso de tener intención de instalar un área de juego, siempre y cuando cuentes con el permiso de gobernación, ese permiso se tramitará aparte al concesionario. Porque si tú lo abres a otro momento de una concesión, abres la posibilidad de que otra persona lo gane. Y meter otra persona dentro de esa concesión del Palenque sería como meter dos gatos en un costal, discúlpenme la expresión. Va a ser muy complicado. Yo difiero un poquito en tu opinión que restringe el ingreso del casino, porque la gente no paga la entrada, que además no es nada barata, por meterse a jugar. La gente que está jugando en el casino es porque va a ver la variedad. O pagó por ver las calles. O es parte de los que tenían un boleto de calles dentro del anillo. No entra gente externa a jugar. Es la misma gente que está en el Palenque. Adelante. Yo insisto. Las instalaciones del Palenque, los espacios dan para el espectáculo del Palenque. Los pasillos que están alrededor o las áreas libres o comunes que están alrededor, dan para el momento de ocupar o desalojar el Palenque. Si tú instalas mesas, si tú instalas todo lo que implica un casino adentro de las instalaciones del Palenque, incluso Protección Civil no lo va a permitir, porque operativamente no es viable. Insisto, vayan y platiquen con los de Protección Civil, las broncas que tenían el año pasado, por precisamente esos espacios que logísticamente los metieron en muchos problemas. Entonces, yo no digo que no se ponga el Palenque, el casino, que se ponga, pero que no sea dentro de las instalaciones del Palenque. Lo decía el presidente hace rato. Hace dos años fue lo mismo, pero era en un área anexa al Palenque, una puerta que se abre en uno de los costados, te daba a un restaurante y un casino, y ahí jugaban, fuera del Palenque, el año pasado, no se instaló ese restaurante y esas mesas que se ponían allá entre el restaurante y afuera del Palenque, en este lugar anexo, las metieron a áreas que tienen que quedar libres por el tipo de eventos que se desarrollan dentro del Palenque. Entonces, mi punto es ese, o sea, yo digo que sí, si es necesario y a la gente le gusta que se dé. Decía yo que se viera la posibilidad de si es una concesión o si es igual que el año pasado, hacerlo mediante un contrato, ya sea con el empresario del Palenque o con quien esté interesado en poner el casino, pero sí que no sea dentro de las instalaciones del Palenque, por las cuestiones de movilidad y de desalojo y cuestiones de seguridad y los dictámenes, insisto, de protección civil que hay. Adelante, regidor. Sí, bueno, yo le sugeriría, presidente, con todo respeto, tengo algunos puntos que cuestionar de la convocatoria, a lo mejor al final votar esta situación de esos dos caminos, ya lo decidimos democráticamente como órgano colegiado que somos, si se restringe la concesión al interior del Palenque o si se abre la posibilidad de que el mismo concesionario que obtenga el Palenque pueda adquirir la concesión. Entonces, no sé si me permite seguirme de largo con las preguntas que tengo. Sí, claro. Bien, gracias. Regidora, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades, usted en la convocatoria menciona y se me hace bien el procedimiento que los interesados presentarán su sobre de propuesta, el sobre cerrado, a una comisión colegiada de Hacienda y de espectáculos y festividades con fecha y hora definida, ahí se abrirá, se escuchará uno por uno y después se deliberará en las comisiones, en la reunión de comisión colegiada. Hasta ahí se me hace muy bien, sin embargo, tengo ciertas dudas. Vamos pensando, usted dice en la convocatoria, bueno, la comisión dice en la convocatoria que estas dos comisiones dictaminarán cuál es la propuesta ganadora y la subirán al Pleno para su ratificación. Entiendo con esto que el Pleno es el único órgano facultado para entregar una concesión. Aunque hubiera dictamen de la comisión, si ese dictamen no es aprobado por el ayuntamiento, no va a pasar. Le pregunto concretamente, regidora, ¿qué pasaría si en esa reunión colegiada, pensando que fuéramos nueve, cinco votan a favor de una empresa y cuatro no están de acuerdo? El dictamen está aprobado de comisión. Usted lo sube al Pleno con ese dictamen, pero en el Pleno no tiene la votación de doce, que es el mínimo necesario para ser aprobado en mayoría calificada. Ese dictamen que subió a comisión estaría valorado para votarse a favor o en contra. Si usted no tiene la votación de doce a favor, ese dictamen legalmente es rechazado. Y al ser rechazado tendrían que pasar seis meses para volverse a subir de manera igual al Pleno. Entonces, mataríamos la convocatoria y mataríamos la concesión. Pues nosotros en la comisión también vimos, o sea, quién elegiría, quién revisaría más bien las propuestas. El primer año se hizo solamente mediante la comisión de espectáculos y festividades, solamente los siete regidores que pertenecemos a esa comisión, abrimos los sobres y decidimos por quién se quedará con la concesión. El año pasado creo que fue aquí en el Pleno, no recuerdo si aquí se abrieron los sobres y todos tuvimos, o sea… No, en la comisión no más. ¿O fue también en la comisión, nada más? No, pero ya estuvimos así de patrimonio y festividades. Y festividades. Yo considero que sí lograríamos ponernos de acuerdo, pues ya seríamos nueve personas, como tú mencionas, quienes votaríamos a favor de quién se quedará con la concesión. La verdad, yo no le veo ningún problema, pero no sé. Bueno, es que usted está suponiendo que nos vamos a poner de acuerdo, y si no… Adelante, regidor. Yo ahí haría la sugerencia. Si se saca de la comisión y de repente no hay el acuerdo, no se vota el punto, se desagenda y se emite otra convocatoria para no estar en el entendido de… Sí, tendrías que emitir otra convocatoria. Hablando de momentos, las comisiones lo acuerdan, lo suben a sesión de ayuntamiento. Si no hay las condiciones para que se apruebe la propuesta que están presentando las comisiones, que dicho sea de paso, esas comisiones tienen integrantes prácticamente… Bueno, tienen la representatividad de… Es más, tienen mayoría en la Comisión de Hacienda y la de Espectáculos, hacen mayoría en el ayuntamiento. Si se ve que no hay las condiciones para acordar el punto, se desagenda, queda inválida la convocatoria, se emite otra en los términos que sea necesario y se vuelve a tratar el punto un mes o dos meses después. Uno de los puntos buenos que estemos tratando este asunto en estas fechas es que nos da tiempo para que las cosas se hagan bien y para que se cumplan con los trámites. Adelante, regidor. Buenos días a todos. Bueno, escuchando este punto, yo no estoy de acuerdo en esta situación porque yo no pertenezco a ninguna comisión ni de Hacienda ni de festividades. ¿Qué pasaría si a mí nomás me pones una opción sin ver las otras opciones? Hacia arriba, o sea, me dices, esta es porque nosotros dijimos, acá, ¿sabes qué? Yo quisiera ver y tener en cuenta de las demás opciones. Ya diría, ¿sabes qué? Es la que subieron, no me agrada o sí me agrada. Yo creo que en esta forma de hacer las cosas, yo no estaría de acuerdo en que solamente me subieran una opción. No, yo creo que se tiene toda la disposición para que ustedes puedan estar presentes, todos los regidores, así como lo acaba de mencionar el regidor Alejandro, quienes son quienes toman la decisión al momento de abrir los sobres y que estén aquí para escuchar las propuestas. Yo estaría de acuerdo en que estuvieran todos los regidores para sacar sus opiniones y ver qué es lo que más le conviene al municipio de Tepatitlán. Adelante, regidor. Yo quiero dejar en claro que no es por una posición de contra, es por una posición de cuidar el proceso. De lo que pudiera pasar. En lo que dice el compañero Norberto, tengo mis dudas jurídicas, porque el tiempo de la designación donde yo veo el conflicto es en la sesión de ayuntamiento, no en la comisión. En la comisión vamos pensando que en la comisión nos ponemos de acuerdo o al menos mayoritariamente nos ponemos de acuerdo. En ese momento ya hay un dictamen, acuérdense que las sesiones son públicas, ya hay un dictamen y se va a firmar un dictamen para subirse al pleno. Si no hubiera condiciones para obtener los 12 votos, pensándolo, no quiero decir que pase, pero pensándolo, ¿con qué argumento vas a agendar el punto y con qué argumento vas a tumbar la convocatoria? Si sí hubo dictamen, si sí hubo sobres, si sí hubo discusión, jurídicamente ya no la vas a poder tumbar. El año pasado, no sé si ese sea el camino más adecuado, el año pasado se presentó una terna de propuestas de la comisión, se trabajó, se platicó y se presentó al ayuntamiento esa terna y el ayuntamiento votó por una. Creo que ese te da un poquito más de margen para que, como dice el regidor, pongamos ponernos de acuerdo. ¿Sí me explico? Creo que ese te da un poquito más de margen. En ese sentido, incluso, podríamos especificarlo hasta en la convocatoria de no obtenerse la mayoría calificada en la primera votación, el que haya obtenido menos votos de los tres, se eliminará y se irá a una segunda ronda. Y si no, se irá a una tercera ronda. Así brindaría ese proceso. Creo que ya lo entendió el regidor. Bueno, adelante, regidor. Buenos días. Sí, efectivamente, el proceso, hay que cuidarlas todos los momentos. O bien podemos, entre todos los regidores, abrir los sobres y ponernos de acuerdo, no salir hasta que terminemos una posición, diríamos que alcance la mayoría. O bien, las comisiones que lo trabajen y, desde luego, fijar el procedimiento aquí en pleno. Ese procedimiento es ideal para ir a fijar un posicionamiento y, sobre todo, no irnos a después sacar otra segunda convocatoria, tercera convocatoria y los procesos se van a complicar. O yo creo que las dos opciones, yo digo lo mismo, es número uno, es o todos los regidores abrimos sobres. Todos. O sea, no nomás comisionar a las dos comisiones, porque yo también no soy miembro de las comisiones de Hacienda y comisión de festividades. Ni modo, compartimos la ausencia. Pero todos los regidores autorizados para la apertura de sobres, designación de la empresa y no salimos, diríamos, de la sala hasta que determinemos a una empresa ganadora y la ratificamos ahora sí en pleno. ¿Pero presentar la terna en el ayuntamiento? Y la otra opción es, lo presentamos en terna. Yo creo que también ahí podemos hacer la votación, que yo también no le veo ningún problema. Pero yo sí creo que sí debe de ir ya comunicado, porque si presentas también una terna en el ayuntamiento, puede ser que las tres opciones sean buenas y la votación tampoco te va a dar regidor. Porque cuatro pueden votar por una, cinco por otra y ocho por otra. Exactamente. Muy bien. Pero sí, yo creo que estemos todos reunidos en el pleno cuando se estén recibiendo a las personas. El que le interese estar dentro, yo estoy de acuerdo si la regidora lo permite, quien es la responsable de festividades, que estemos todos presentes y estar viendo cuáles son sus propuestas y en base a experiencia también de años pasados. Yo creo que no es difícil deliberar cuando ya te has dado cuenta quién trabaja bien, quién no, los puntos a favor y en contra que tienen las diferentes empresas. Entonces, pues yo estoy completamente de acuerdo en que estemos todos para que nosotros mismos podamos ir viendo cuál es la decisión que se vaya a tomar. ¿Cambiaríamos ese punto aquí en la convocatoria para que los sobres sean presentados a todos los miembros del cabildo? Creo que... No, la convocatoria estaría bien nada más para el momento de tomar una decisión, tu convocatoria está bien hecha. Exacto. Creo que van como dos propuestas que en su momento se tienen que votar en este punto, ¿no? El primer momento es el tema de la concesión del juego del casino y el otro es esta parte, ¿no? Que es cómo vamos a designar a la empresa ganadora. No sé si vaya a más puntos, que en su momento votemos uno por uno de la forma de cómo se va a designar este punto, esta convocatoria. No sé si vaya a más... Sí, pues sería eso para que... Así es. Digo, van dos, como recapitulando, son dos puntos a los que hay que tener la definición muy certera de parte del ayuntamiento. ¿Qué tal todo este como para que las agentes se pongan de acuerdo y a los urbanos? Adelante, regidor. No, creo que si hay condiciones de ponernos de acuerdo, ¿no? Claro. No estamos, no siento yo que estemos enfrascados. Yo creo que el punto se puede subir tal y como está, simplemente invitar a los regidores y designar pues lo del casino, que se le dé, como ya lo mencionábamos, al que obtenga el palenque, pero que sea externo a las instalaciones del palenque. Que pueden hacer algo en conjunto, como lo hicieron hace dos años, que por una puerta del palenque ya tenían su casino y así no causan ningún conflicto. Pero es el mismo. Sí, claro, por eso lo digo. Sí. Exacto. A ver, bien, presidente. Adelante. Ahora sí, como de mi posicionamiento de manera personal, es, número uno, que desde luego que se dé la concesión dentro del palenque a la misma persona que se le va a fijar, perdón, del casino que se le va a dar la concesión del palenque, porque si se lo das a una segunda persona, quizá el ingreso también puede haber personas por ahí que vaya a afectar el ingreso del casino y que entren al palenque. Eso por un lado. Y por otro lado, que se autorice a todos los regidores para la designación y apertura de sobres y que nosotros, digamos, determinemos de una manera puede ser la mejor opción, hacerlo. Y si hay dos opciones, votamos entre nosotros antes de subirlo a pleno para que ya vaya bien planchado, en el buen sentido de la palabra, el tema este de la concesión. Adelante, regidor. Yo propondría que no se pusiera en la convocatoria, porque al final de cuentas, legalmente nada más los miembros de la comisión tendrían derecho a voto dentro de la comisión. Yo creo que hay la voluntad, yo creo que está bien plasmado por el presidente, de ponernos de acuerdo, que puedan asistir todos, internamente pudiéramos ponernos de acuerdo, incluso votarlo todos, para no dejar la convocatoria, que si tú no, que si tú no, creo yo. Y en lo otro, tal cual tú lo dices, que la concesión del casino se hará de manera independiente, si tiene la intención, al mismo concesionario de Valente, siempre y cuando sea en instalaciones anexas. Con eso, ahí está arreglado, esa es la solución. Yo creo que ahí está la garra de las dos. Adelante, Lucía. Ya nada más para aterrizar, todo lo que ustedes han dicho y hago mi intervención con motivo de que quede, de ayudar a que quede ahorita la convocatoria de una vez. Entonces, por lo que yo entiendo de la mayoría de todos ustedes, es que en la convocatoria diga, bueno, creo que el regidor Norberto no, que la convocatoria diga que siempre y cuando el mismo que quede con la concesión del Palenque tenga la intención y consiga los permisos para poner un casino dentro del Palenque, se lo otorgará ahí, también aparte, que se le cobrará aparte, aunque se le otorgue ahí, se cobrará como una concesión aparte, pero a él se le otorgará dentro de… Si no fuera el caso que la persona que quede con la concesión del Palenque no tenga ni el permiso de gobernación, entonces el ayuntamiento por una cuerda aparte hace la concesión del casino afuera. En otro lugar, que no sea aledaño al Palenque. Así que… Ajá, pero no, adentro del Palenque solamente sería si el mismo concesionario lo quiere. ¿Pero no adentro del Palenque porque anexo… Anexo al Palenque, como ya lo mencionaron. Siempre y cuando sea así, ¿verdad? Así quedaría. Si el mismo concesionario del Palenque que quede anexo a… en grado caso de que el que resultara ganador no quisiera el… No pudiera. No pudiera lo de… Exacto, lo de juegos que sea externo en un local totalmente externo de todo lo amplio que está el núcleo de la feria. Bien. Puede haber nada más un supuesto para ya pensando los que vayan a participar dentro del consejo o de la comisión de festividades de comité de feria, lo siguiente. Que el empresario ganador del Palenque, la concesión del Palenque, también le diga la Secretaría de Gobernación el sí por la concesión del casino. Ok. Pero, además, fuera de allá del Palenque, también podría darse la opción de una petición o solicitud de una persona que también quisiera tener un casino. Igual que fijar, yo creo que bien la postura. O bien se le dan a la única concesión de todo el Palenque y todo el parque a una o designas más bien también la opción a venirlo pero ya no dentro del Palenque ni anexo, es decir, fuera de… Así está. Así está. Ok. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con las modificaciones propuestas. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. Exacto. No adentro. El acuerdo quedará de la siguiente manera. en concordancia con el artículo 103, 104 y 105 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal se autoriza lanzar la convocatoria dirigida a todos los interesados en participar con el objeto de obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2018, Palenque y evento masivo de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva y los cambios señalados en este pleno. Misma que se anexa al presente dictamen. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor Presidente. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la constitución de régimen de condominio duplex del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia etapa 2 en su manzana 2 de la vialidad denominada Nogal que consta de 7 lotes divididos en 14 unidades privativas de conformidad al plano que se anexa. Dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco propiedad de la empresa Grupo Mi México SADCB y representada por su apoderado legal el ciudadano Diego Raúl Mosqueda Montes. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Bien, pues, esta etapa de este desarrollo San José de Gracia lo tenemos señalado en el plano que presentamos al final del expediente y podemos ver que está en un tono más oscuro. Son los lotes pertenecientes que empieza esta etapa como es de su conocimiento cuando se hace un proceso en un desarrollo de este... Sí, bueno, es condominio duplex, pero bueno, lo que les quiero explicar es que este es un paso más dentro del proceso del desarrollo. Nosotros ya recibimos la etapa y este sería como la conclusión de los pasos a seguir para que se pueda ya dar uso a esta etapa de este desarrollo. Ya aprobamos en su momento la etapa uno, esta es la etapa dos y posteriormente presentaremos en este ayuntamiento la etapa tres. Muchas gracias, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la constitución de reglamentos con dominio duplex del fraccionamiento habitacional denominado San José de Gracia etapa número dos en su manzana dos de la variedad denominada Nogal que consta de siete lotes divididos en catorce unidades privativas de conformidad al plano que se anexa. Dicho fraccionamiento está ubicado al sureste de la delegación de San José de Gracia de Jalisco propiedad de la empresa Grupo Mi México SADCB y representada por su apoderado legal el ciudadano Diego Raúl Mosqueda Montes. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 540 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria número 44 de fecha 18 de enero de 2017 para quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza la empresa inmobiliaria Barrio Alto SADCB representada legalmente por su administrador general único el ciudadano Mario Osvaldo Aceves Padilla escriturar a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco un área de sesión para destinos en dos predios que suman una superficie de 1.107.46 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades con una superficie de 1.553.87 metros cuadrados del fraccionamiento denominado La Rioja ubicado por la calle García Ramos al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se facultan a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal síndico municipal secretario general para que firmen la escritura correspondiente. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. No es la primera vez que hacemos una modificación de acuerdos por esta situación. Nosotros, cuando presentamos un punto dentro de la comisión, tomamos los datos obviamente de los escritos que nos llegan de la petición donde nos especifican quién es el representante legal. Sin embargo, se han presentado varias solicitudes solicitudes de modificación de acuerdo porque precisamente a la hora de los trámites resulta que a quien venía el nombre de la solicitud no es el representante legal que es el caso. Entonces, nos vamos a dar a la tarea de pedir el acta constitutiva dentro de los documentos que ya pedimos, agregar ese documento para nosotros tener cuál es el nombre legal y no haya este tipo de problemas si no se estén presentando más modificaciones, sino que ya tengamos el nombre legal, pero ya bajo un fundamento, que no solamente nos llegue la solicitud porque se han presentado esta situación varias veces. Entonces, bueno, pues la solicitud está muy clara, es la modificación para que aparezca con el nombre que sería Inmobiliaria Barrio Alto SADCB. Bien, le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 540 guión 2015 diagonal 2018 aprobada en sesión ordinaria número 44 de fecha 18 de enero del 2017 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J. Sí, señor presidente, el inciso J. es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se acepte permutar los lotes 30, 31, 32, 33, 34 y 35 con una superficie total de 588 metros cuadrados ubicados en la calle Montura de la Manzana 15 del fraccionamiento cuatro caminos de esta ciudad propiedad del señor Ramiro Váez Medina con motivo de la afectación por invasión realizada dicho inmueble por parte de este municipio por un predio ubicado en la calle Las Monturas sin número con la calle más próxima a la Hacienda del mismo fraccionamiento propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de mil 8.35 metros cuadrados segundo, con fundamento con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda del inciso E de la ley del gobierno en la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta tercero se faculte a los representantes de este municipio a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo cuarto se autoriza el departamento de planeación y desarrollo urbano municipal llevar a cabo la subdivisión del predio y propiedad de este municipio citado en el punto primero del presente dictamen quinto cada una de las partes será responsable del pago de las escrituras públicas correspondientes es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González tiene su luz a la voz muchas gracias señor presidente bien pues este asunto presenta los avalúos de los seis lotes que se están permutando por el que nosotros vamos a entregar como municipio tienen ustedes el dato ahí de cuántos metros son son 588 metros que corresponden a estos seis lotes nosotros vamos a permutar un lote de mil ocho punto treinta y cinco y si ustedes observan los avalúos este pues al ver los valores van a decir por qué estamos dando un terreno un poco más extenso de lo que nosotros estamos recibiendo el motivo es que estos lotes ya cuentan con los servicios básicos aunque si hablamos de la pavimentación pues es empedrado y no está en las mejores condiciones sin embargo cuenta con ya la línea eléctrica con la línea de drenaje con la línea de agua con todos los servicios restantes entonces eso es lo que nos hace un equilibrio en el costo de de los terrenos prácticamente están juntos en la misma área entonces el valor es similar y ustedes pueden observarlo pues en los avalúos la ubicación los seis lotes que estamos cambiando están juntos y el que nosotros estamos permutando se encuentra también dentro del mismo fraccionamiento y con esto pues subsanamos una afectación a estos terrenos ya que en X momento pues se tomaron esos terrenos por equivocación entonces como ya están construidos entonces lo que estamos haciendo es darles un un terreno donde se pueda hacer uso del fraccionador supliendo esos seis terrenos para pues simplemente cubrir ¿no? el cambio y que quede subsanado este acto yo nada más regidor revisando este punto recuperar porque yo para mí está abandonado de verdad ese espacio yo creo que lo pudiera recuperar el municipio para poder realizar algo ahí en beneficio de la ciudadanía porque estaba revisando las fotografías se ve un edificio yo creo que ni lo abren que se le dio hace muchos años aparte de la delce pero si no lo están utilizando pues mejor utilizarlo nosotros y recuperarlo así es que sea pues un compromiso si nosotros vamos a beneficiar al afectado que fue afectado hace años haya sido por equivocación o no pues ahora recuperar eso para que pueda ser utilidad del municipio que tanta falta le hace terrenos al municipio adelante si gracias nada más buenos días a todos nada más como comentario cuando se empezó a investigar este punto el director de ese tiempo de obras públicas si nos comentó que se hizo a través de un programa de aquel tiempo se llamaba CAPES CAPES entonces bueno obviamente el terreno si pertenece al ayuntamiento pero nunca hubo una entrega tampoco a la dependencia entonces igual si se nota hay libros y hay escritorios pues abandonados que no sabemos que uso se le dé entonces adelante regidor gracias yo creo que eso sería ya secundario al asunto ahorita lo que vio la comisión de obras públicas fue darle salida a un problema que le generamos a un particular como decía en su momento que a lo mejor sirvió o ha cumplido a media su función pero pues fue algo que se hizo quiero suponer sin saber y que se perjudicó al dueño de ese terreno cuando él ya quiere tramitar o darle continuidad a su proyecto de fraccionamiento se da cuenta que el terreno que era de él ya está fincado tiene unas bodegas y es utilizado por alguna dependencia del gobierno estatal entonces él se acerca para decir ¿sabe qué? pues me invadieron y si si él quisiera legalmente podría incluso reclamar la posesión de ese terreno y quedarse con las instalaciones y bueno la intención de él no es esa la intención es llegar a un arreglo bueno si trae un proyecto de hacer un fraccionamiento nada más es solicitar la permuta que se subsane ese error legalmente quede sustentado y él ya pueda disponer de su terreno la parte de disponer de esos espacios yo creo que sin ningún problema se podría hacer ya después que tengamos la propiedad este hablar con con las áreas correspondientes del gobierno del estado para decirles a ver o le hacen o le dan uso a eso o igual me regresan la posesión para yo poder hacer algún otro proyecto que beneficie a la ciudadanía de ahí cerca muchas gracias le solicito por favor levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se acepta permutar los lotes 30, 31, 32, 33, 34, 35 con una superficie total de 588.00 metros cuadrados ubicado en la calle Montura de la manzana 15 del fraccionamiento cuatro caminos de esta ciudad propiedad del señor Ramiro Váez Medina con motivo de la afectación por invasión realizada a dicho inmueble por parte de este municipio por un predio ubicado en la calle las monturas sin número con calle más próxima la hacienda del mismo fraccionamiento propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de mil 008.35 metros cuadrados así mismo se autoriza los demás puntos especificados en el dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente es una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano de parte del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Tabachines primera etapa ubicado por la calle 5 de febrero al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco propiedad de la empresa inmobiliaria y constructora Patiño SADCB toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz Sí, muchas gracias señor presidente bien, pues presento esta solicitud en base al análisis que hicimos dentro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas así como basados en el dictamen que recibimos de la Jefatura de Planación donde se nos dice que no tiene ningún inconveniente en que sometamos a consideración la determinación de esta solicitud para recibir esta etapa del fraccionamiento cuenta con las constancias de parques y jardines de alumbrado público junto con la acta de entrega y recepción de la Comisión Federal así como la constancia de Aztepa de Agua Potable y de Obras Públicas en donde se nos indica que no hay inconveniente y que está en orden la etapa de este fraccionamiento para ser recibida gracias regidor adelante regidor nada más hacer la la aclaración de por qué se presenta en varios como es costumbre de la Comisión no o sea no subimos o no se suben acuerdos a sesión de ayuntamiento si los puntos no están completos en este caso hacía falta por ahí algún documento y por eso se decidió no agendarlo en ordinarios y dejar la posibilidad de que si en estos días lo complementaban ya se agendaba en varios muchas gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de la organización de desarrollo habitacional denominado Tabachines primera etapa ubicada por la calle 5 de febrero al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad de la empresa inmobiliaria y constructora Patiño S.A.D.C.B. toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión de ayuntamiento siendo las 11 horas con 47 minutos del día 18 de octubre del año 2017 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión de ayuntamiento con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles primero de noviembre del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos